Y ya todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de Rocket League Y bueno, lo que vengo a deciros es que cada día me da más asco jugar a este juego Y bueno, creo que con los clips que os voy a enseñar vais a salir de dudas el por qué Yo creo que a vosotros también os pasará Y bueno, el clip que he dejado para el final vais a flipar Pero bueno, ya veréis lo que pasa con un tío que le gano el primer partido Le digo en un gol, que suerte, luego me dice buena salvada Atención con lo que se viene Aquí le digo yo lo de Luke y me dicen, le gano ese partido Pero ahora, lo que me va a decir es en plan Pero vamos a ver, estamos juntos, eh Pero no es nada con lo que se viene después en un partido que estuvimos jugando de 2x2 con un amigo O sea, fue, pero para flipar, coger y cerrar el juego y no volver a entrar nunca O sea, cada día esta comunidad me parece que se está haciendo más tóxica Y es que lo vais a ver Total, ahí le llamo noob, le gano, le digo que se vaya para casa y que llore Y luego me dice, deberías de morir No tienes vida Y ya veis que digo yo ahí que asco de peña Es que es normal Bueno, aquí estaréis viendo el menú Pero bueno, era para hacer un poco la intro de lo que se viene Y para deciros un poco lo que me pasó Vale, estáis viendo ahí en el partido anterior Que el tío me dijo que me muriese y que no tenía vida, vale Pero antes de eso, ya lo que digo Quedamos en otro partido 4-3 Y cuando me metió el 3-3 le dije que tuvo suerte A ver, pues me metió un gol de 4 rebotes Hay otro clip que lo he perdido En el que íbamos Un tío y yo le gané 3-2 Me dijo buena salvada, no sé qué noob Y en el siguiente partido Estuvo todo el rato bumpeándome Que si buena salvada, que si no sé qué Y le volví a ganar Pero bueno, y luego el tío por mensajes de la play Que no puedo hacer captura No sé por qué no me deja Me empezó a decir que Ser un noob Que si no sé qué Que tal, cogí y lo bloqueé Porque tampoco quiero llegar a más historias Y también esta semana Estas dos semanas Me tengo que jugar como 20 unos para unos Contra gente Porque me llaman no sé qué Vamos a ver Si juego normal No es para jugar en serio Yo si quiero jugar serio Me voy a competitivo Pero es que da igual Que esté jugando en normal Que esté jugando competitivo Porque es que toda la gente igual Entre que si noob Que no sé qué Luego entramos en uno para uno Me tocan las narices Porque les gano Y todavía me dicen noob Y se van Pero bueno Lo que quiero es enseñaros Lo que va a venir después Que bueno, yo ya les adelanto Que da asco No sé si lo comentaré O os dejaré con lo que hablamos Ángel y yo de fondo Si comento algo Bueno, es que me estoy poniendo mal humor Y lo habréis visto en la miniatura Lo voy a dejar de captura Aquí al final Lo que les hicieron a esos padres No sé cuántas denuncias llevarían Pero bueno Que en fin chavales Que os dejo aquí con el clip No sé si comentaré algo O dejaré eso Así que bueno chavales Yo os estoy diciendo que si Si tenéis En plan No sé Si tenéis recopilaciones de esto En plan Vídeos En los que os flameé Gente tóxica Y eso Si queréis Os dejaré mi gmail En la descripción Y si queréis Me pasáis los vídeos Y yo me encargo De hacer una recopilación Comentar los vídeos O algo Pero chavales Esto hay Que pararlo ya Porque no puede ser Que esta comunidad Que somos 200.000 300.000 personas jugando Y que la mitad sean tóxicas Así que chavales Si el que está viendo este vídeo No eres tóxico Por favor Mándame vídeos de estos Que yo me encargaré De subirlos Así que bueno chavales Vamos a ir Con el clip este Así que bueno chavales Venga Os dejo con él Aquí en este momento Le dije a Ángel Pregúntale Si tiene síndrome de Down Porque como veis En el nombre del clan Se llamaban Down síndrome Is love Si ellos dos Lo tenían He de decir Que se lo estaban tomando Muy bien Y eso es bueno Porque saben vivir con ello Pero si no lo tenían Sinceramente Son unos retrasados Y atención A los que nos dicen Y nos dijeron Que si nosotros dos Teníamos cáncer Y en fin Y dijo Ángel Estos son retrasados Les voy a denunciar Y dije yo Sabes lo que se viene ¿No? Y él sí, sí Y yo exactamente Un videoclip Otro más Y sobre todo Otro vídeo más Para Que asco de comodidad Y exactamente Otro clip más Para explicar En lo que estoy explicando Ahora mismo Aquí Ángel Me dijo Que me quedase En portería Que estaba escribiendo Algo Le dije Vale Yo me lo paro Y bueno Ángel Como estaba igual De yo Que he quemado Les dijo lo siguiente Que Está bien Que ahora Les íbamos a dar Una lección Sobre algo Como podéis ver Ahí ya estaban Yendo totalmente A saco a bumpear Y bueno Que Perdonad por la traducción He dicho antes De que Una lección Sobre algo Pero no Es que Nosotros dos Vamos a explicaros Algo Pero bueno Al final Lo que La explicación Era el Reventarle Les reventamos Tal y como Se merecía Algo Llamado A respeto Que Por mala suerte Le falta Mucha gente De esta comunidad Pero bueno Que se le va a hacer No todo el mundo Lo tiene Ya que Les dije Que es una pena Que no tuvieran Ellos Síndrome Down Es una pena Y aquí Como veis Dice que Nuestras madres Tengan cáncer Que se mueran ¿Sabes? Así que Bueno Que vamos a pensar De esto Luego nos dice Que somos unos negros Que si no sé qué Y puse yo Por reiros De ellos Total Me parece una vergüenza Del juego O sea Una cosa así A que te digan Buenas salvadas Que te llamen a ti algo Pero no que se rían De gente Que tienen problemas Es que no En estos momentos Es cuando yo pienso Ojalá os pase a vosotros Ahí me estáis Oyendo de fondo Que lo digo Y aquí veis Como les planto La denuncia a los dos Y es que lo peor Es que ponen No Es que De verdad No me gusta Que la gente Tenga problemas Y encima Luego Ángel dice Tu cuenta Va a ser baneada Y si chavales Sabéis Lo que ha pasado Lo he dicho antes Pero bueno Quiero que lo veáis ahora Y esto es lo que pasa Cuando te ríes de alguien Encima Os ganamos Os denunciamos Y a saber Las denuncias que teníais Porque os ha pasado Esto Ahí lo tenéis chavales Les han baneado la cuenta Por gilipollas Como podéis ver Esto me pone de los nervios Y me enfada mucho Pero es que es normal Es un juego al que le he hecho horas Y que luego la gente Venga haciendo esto Pues me molesta Y si alguno de vosotros Os pasa esto Con gente tóxica Y tenéis los vídeos Yo dejaré mi gmail En la descripción Si queréis me los pasáis Y yo hago un vídeo Así que bueno chavales Espero que penséis como yo Dejad un buen like Suscribiros Y por favor Hay que parar ya La comunidad esta Porque no puede ser así Somos 300.000 personas jugando Y la mitad es tóxica Así que bueno chavales Adiós Tienes los dos